Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento, a Diego, a Alberto, la organización de esta cuarta jornada de Historia, lo cual supone un hito, que nos encontremos en el patio del Museo en esta tarde tan lluviosa, y agradecer la asistencia tanto a los asistentes como amigos, y sobre todo compartir terna de ponencias con Teodoro Sánchez Migallón y con Jesús Sánchez Mantero, dos personas a las que conozco, a las que admiro en su campo profesional, y en las que ya nos ha relatado Teodoro, pues ese gran arquitecto que tenemos en Deimiel, que teníamos en Deimiel y que nos ha dejado su obra. Por mi parte, voy a abordar la arquitectura de la Cruz Roja en Deimiel, el dispensario de urgencia de la Cruz Roja de Deimiel, entre dos fechas concretas, 1932 y 1943. Ahora veremos el porqué de estas dos fechas. Primero, diré en una introducción que es un edificio modesto, que pasa inadvertido para la mayoría de los de milenios, pese a situarse en un sitio de gran tránsito. Es el único ejemplo en la localidad de un estilo arquitectónico como veremos. Sin duda, 1932-1943, 11 años que se invirtieron para su construcción y que son testigos, y que el propio edificio es testigo de la historia de la localidad durante estos años. Además, en este año 2016 se cumple el centenario de la Asamblea Local de la Cruz Roja, con lo cual es un motivo más que me ha llevado a realizar el trabajo. Y sin duda, como he dicho, una investigación concreta entre estas dos fechas. Un trabajo que se ha quedado a medias, porque también es cierto que no se han cumplido todos los objetivos que se tenían previstos, pero, por tanto, es una investigación que queda abierta del propio edificio y de la propia Asamblea Local, más allá de estas dos fechas y también durante estas fechas. ¿Las motivaciones que me han llevado a ello? Sin duda, unas referencias en el blog de Milenio, de Emil Diario, en el que se decía que el edificio se inauguraba en 1943, con lo cual me daba la sensación de que si la primera piedra ponía en 1932, ahí pasaba algo raro, lo cual me llevó a seguir investigando y a seguir viendo qué pasaba en ese edificio para esa diferencia de tantas fechas. Sin duda, la insistencia de mi amigo Alberto Astillero, que me insistía en abordar el tema de la Cruz Roja, pese a todos los de Milenios, el edificio para mí pasaba totalmente inadvertido. Y la figura de Gonzalo de Cárdenas, al que me encontré a lo largo de la investigación, es un arquitecto madrileño y que veremos la importancia de este arquitecto en el edificio de la Cruz Roja. Y sin duda, abordar la divulgación del patrimonio arquitectónico en el siglo XX. Con lo cual, creo que con mis intervenciones anteriores en la jornada de historia, quiero completar esta trilogía, por llamarlo de alguna manera, abordando el patrimonio popular con esa figura máxima de protección que tiene, y todos sabemos, el abandono que tiene, pese a tener esa catalogación tan importante regional, que no me cansaré de decir, ese patrimonio pequeño, ese patrimonio de lo menudo que abordé en las terceras jornadas de historia, con las cuevas de quintería que compartimos con manzanares, como bien sabe Teodoro, y que sus peligros son el desconocimiento, el abandono y la posible desaparición. Y sin duda, el patrimonio arquitectónico en el siglo XX, que ya ha abordado Teodoro, y que sin duda, como también ha dicho, es riesgo de unos criterios de intervención inadecuados, que puede llevar a una interpretación incorrecta del edificio, y una serie de rehabilitaciones, reformas, que pueden romper la armonía del edificio con el cual se proyecta originalmente. No hay nada más que ver, pues, el bello ejemplo del mercado municipal, como la última rehabilitación pierde la esencia para lo cual fue construido realmente. Para contextualizar el estado documental y contextualizar el trabajo, pues, se ha abordado las actas de pleno, programas de feria, notas de prensa, trabajos cartográficos, vuelos fotográficos aéreos, fotografías del propio edificio y el archivo fotográfico en radio de Imiel. De lo cual, pues, agradezco enormemente al archivo municipal de Imiel por compartir y poner a mi disposición estos fondos. Y la bibliografía que ha abordado el tema de la Cruz Roja, pues, encontramos la guía de Imiel de Agustín García Muñoz, el boletín informativo de la Asamblea de la Cruz Roja en los años 80, el programa de ferias y fiestas de años recientes y el de Imiel Noticias de los últimos años. La Cruz Roja es una institución a nivel internacional que, desde sus inicios, ha intervenido en acciones en ayuda humanitaria en situaciones en conflictos bélicos. Concretamente, en España, pues, ha abordado incendios, inundaciones, desastres derivados de los conflictos, ya desde las guerras carlistas y, especialmente, en la guerra civil. Esa red de puestos de primeros auxilios, iniciada en los 30 y continuada en los 70, que se encuentra muy vinculada con nuestro edificio de la Cruz Roja, como vemos en los puestos de primeros auxilios que podemos encontrar en toda la geografía nacional, y actualmente, pues, dedica su labor hacia las personas mayores, refugiados, inmigrantes, afectados de SIDA, drogodependientes, una cantidad de ámbitos de actuación en los que ayuda a la Cruz Roja, pues, que merece su reconocimiento. En cuanto a la arquitectura de la Cruz Roja, diré, pues, en líneas generales, que el edificio quizás más conocido sea el dispensario central de la Cruz Roja en Madrid, construido en años cercanos al dispensario de aquí, en Deimiel, obra del arquitecto Manuel de Cárdenas Pastor, que veremos a continuación, que realmente es el arquitecto que realizó el edificio. En Ciudad Real, el antiguo edificio de la Cruz Roja en Ciudad Real, pues, es importante este palacete burgués que no se construyó como edificio de la Cruz Roja, obra de Telmo Sánchez, pues, que recoge ese estilo de la burguesía, de la clase, digamos, pujante en esta época, y que se encuentra en las rondas de Ciruela en Ciudad Real, actualmente en situación de abandono. Para entender el edificio de Deimiel, vamos a ver a continuación que el edificio se ascribe a la tipología, al estilo arquitectónico de un racionalismo, un racionalismo del que quiero que conozcan algunos detalles para que sepan valorar el estilo en el que vamos a abordar el edificio. El estilo del racionalismo surge, tras la Primera Guerra Mundial, pues, en ese síntesis del movimiento moderno, como ha explicado antes Teodoro, el movimiento moderno, el racionalismo, con distintas líneas, con distintos matices, que pretenden, sobre todo, romper con estilos anteriores, y, sobre todo, con el modernismo, con ese modernismo que lo que quiere es liberar el edificio de una depuración, de una decoración innecesaria. También al calor de la revolución industrial, con nuevos materiales que se emplearán en los edificios. Sirva como ejemplo un náutico de San Sebastián en los años 20, con esas líneas redondeadas. Como vemos, vamos a ir viendo distintos ejemplos, como este cine Barceló, la discoteca Pachá en los años 30, de Luis Gutiérrez Soto, que, sobre todo, vemos la línea sencilla, la línea curva, el funcionalismo, y ese aspecto de máquina, ese aspecto de maquinismo, con soluciones técnicas atrevidas, como podemos ver en el hipódromo de la zarzuela, y ese dinamismo, esa funcionalidad que vemos en sus plantas, esas líneas redondeadas y esa luminosidad que tienen estos edificios, con cubiertas planas, diseños atrevidos, sistemas constructivos, que en muchos casos, como este ejemplo de Le Corbusier, quizás la figura internacional máxima de este movimiento moderno, de este racionalismo imperante, en los años 30, con esas cubiertas planas, esos formalismos, como dice Miguel Fisat, llevados al extremo en muchos casos, que se pierde, digamos, el funcionalismo y ya se pasa a un formalismo extremo, con lo cual, pues eso realmente Miguel Fisat lo tenía entre ojos. Sin embargo, en Ciudad Real encontramos la huella racionalista en un ciudad real moderno, en gran parte destruido, como pueden ser estos cines proyecciones, vemos, seguimos viendo la línea curva, el edificio de la radio, en la Casa Fuertes, el mercado municipal, que todavía podemos ver, o esta cámara de la propiedad urbana en Ciudad Real, también se encuentra todavía, que la podemos ver, y esta estación de servicio, junto al antiguo también convento Adoratrices, desaparecido. Centrándonos en Daimiel, esa arquitectura pasará inadvertida totalmente, solo encontramos algunos matices curvos en estas dos viviendas desaparecidas, entre la calle Estación con la calle Victoria, y la calle Monecillo con la calle Luis Ruiz Valdepeña, aunque la decoración de Adoratrices sigue anclada en esa decoración, en esa decoración del modernismo, que hace dos años explicó Silvia García de la Camacha, bastante bien. Incluso la arquitectura no construida tampoco estará con este nuevo estilo arquitectónico, como puede ser este ejemplo de ayuntamiento no construido en el año 33, justo en los años en los que se construye el edificio de la Cruz Roja, con un presupuesto de 214.000 pesetas, el 37% del presupuesto municipal, ahí es nada, y que realmente no tiene nada de lo que estamos viendo de ese estilo arquitectónico. Si se empieza a ver algo de ese estilo arquitectónico en este proyecto, tampoco construido de mercado municipal en el año 35, con esa cubierta plana, esas líneas sencillas, que desgraciadamente solo tenemos este ejemplo, y que, bueno, por otra parte conseguimos un edificio, yo creo, de mejor importancia. Incluso ya tendríamos que abordar años después, después de la guerra civil, pues realmente ya la arquitectura, digamos, más racionalista con este ejemplo entre la calle Progreso y la calle José Rodríguez de la Hermosa, en la que sí se empieza a ver esa rejería sencilla, esa línea curva, esos elementos que, aunque no se pueden calificar de todo racionalistas, pues sí tiene cierto aire. Cuanto a la Asamblea de la Cruz Roja de Imiel, se funda en el año 16, en 1916 con Juan José Molina como presidente, en el año 32 se ha nombrado presidente Manuel Ibero y justo ese año comienza la construcción del dispensario. En los años 30, la intensa actividad de la Cruz Roja se nota por contar con banda de música propia, organizar bailes de carnaval, festivales en el Teatro Ayala, incluso la fiesta de la flor, la actual fiesta de la banderita en feria. En 1936, a la muerte de Manuel Ibero, he nombrado presidente Ramón Román, y destaca a partir de esta fecha, pues sobre todo el envío de vacunas al vecindario, factura de leche, tramitación logística de ayuda de Cruz Roja Internacional, sin duda, pues años de conflicto, años en los que la Cruz Roja local, en Daimiel, tuvo que reorientar sus actividades. Y en 1943 por fin se inauguraría el edificio. Veremos a continuación, pues esa sucesión de hitos que marcan la construcción del edificio. El 16 de abril del año 32, se solicita la cesión gratuita del solar propiedad del pueblo en el cruce de las calles Arena y nueva titulado de la Vera Cruz. Sin duda, con el trabajo de José Manuel López López, con ese estudio de los nombres de las calles, con el que volvemos a la ermita, a la antigua ermita de la Vera Cruz, en esos trabajos cartográficos del año 1885. Meses después, se aprueba la cesión y se realiza en las mismas condiciones del aeródromo de Daimiel. Es decir, solo podrá ser destinado el edificio al uso que le dé la Cruz Roja, destinado a sus funciones. En el 1 de octubre del año 32, comenzaron las obras para la construcción del dispensario y meses más tarde, poco meses, un mes más tarde, empezaría esa recaudación de fondos para conseguir construir el edificio. Incluso el ayuntamiento destina un donativo de 50 pesetas. Vemos lo que costó, lo que podría haber costado el ayuntamiento en el año 33, pues dona 50 pesetas con cargo al capítulo de imprevistos. El 17 de diciembre se organiza un nuevo festival en el Teatro Ayala y el 18 de diciembre de 1932 se coloca la primera piedra del edificio que podemos ver actualmente en una de las esquinas, siendo presidente Manuel Ibero, el alcalde Antonio Maján y el gobernador de Ciudad Real Ramón Fernández Mato. En enero del 33, un año después, el ayuntamiento vuelve a dar 50 pesetas en metálico a la suscripción pública que ha abierto la Cruz Roja local para construir el edificio. Y también excede 20 metros de arena. Vemos la pequeña modestia con la que la Cruz Roja se va construyendo poco a poco. De nuevo, en abril se dirige una petición al ayuntamiento solicitando 5.000 pesetas, de lo cual no se tiene constancia de que se las concediesen. Pasamos al año 34, en la que se vuelven a probar 25 metros de arena y meses más tarde se solicita de nuevo 50 metros de arena y no es posible su concesión por encontrarse los filones de arena de donde se extrae agotados, en la antigua Plaza de Toros. En el año 34 es un año intenso, según relatan los medios, para la Cruz Roja de Eda y Miel. Se organiza la fiesta de la flor tal como recoge el ABC de la época, en la que señoritas y niñas recorrieron las calles de la ciudad a cambio de una moneda para los desvalidos. Sin duda, eran años intensos para la Cruz Roja local en las que, además, como tal refleja el programa de ferias y fiestas, pues además dice que la construcción del edificio no se está realizando con la celeridad que se tenía prevista. Y un día más tarde se organiza un refresco en la terraza del dispensario. Curioso esto de la terraza del dispensario. Es que realmente se pudo realizar en la terraza del dispensario, como veremos en las fotos que definen el edificio. Sin duda, la banda de música de la Cruz Roja era de bastante importancia y entró en competencia directa con la banda municipal. Incluso llegaban a ofrecer dos conciertos al día por la mañana la banda de música municipal y por la tarde la banda de la Cruz Roja. En septiembre del año 35 se vuelven a conceder arena y en septiembre otra vez nuevos jornales para la saca de arenas. Con lo cual vemos que el edificio poco a poco va tomando forma. En diciembre del año 35 se aborda la necesidad de realizar las alcantarillas del desagüe en la Vera Cruz por esas sucesivas inundaciones que se producen en la confluencia de la calle Molinos, Motillas, Teatinos y de la cual dejan constancia esta foto de 1960 que se inundaban aquellas calles en la confluencia. Con lo cual ya podemos ver que el edificio se encuentra en avanzado estado de construcción. En el 36 en enero del 36 se vuelven a dar tres jornales diarios gratuitos para extraer arena y en marzo se vuelve a insistir sobre la urbanización y el saneamiento de las calles que rodean el edificio. Con lo cual vemos que todavía no se habrían realizado esas obras. En septiembre del 36 el asesinato de Manuel Ibero el inicio de la guerra civil marcará el destino de la Cruz Roja con lo cual su actividad se orienta sin más remedio a pagar factura de leche para los enfermos o el agradecimiento del ayuntamiento al comité local de la Cruz Roja por el envío de grandes cantidades de vacunas al vecindario. Sin duda la única referencia que encontramos durante los años de conflicto es a la apertura de unos huecos tabicados en el edificio que se encuentra reinstalado el hospital militar con el objetivo de dar ventilación a sus dependencias donde tienen instaladas varias camas. Acabada la contienda civil en junio del año 40 encontramos nuevas referencias con el escrito de la Cruz Roja española pidiendo el cambio del nombre de la plazuela de la Vera Cruz por la plazuela de don Manuel Ibero el cual actualmente lleva ese nombre. El 3 de junio del año 43 sería la inauguración oficial 11 años después de que se pusiese la primera piedra según recoge los documentos de la prensa enmarcado en los días de la ascensión con cultos a la patrona la Virgen de las Cruces tal como recoge el lanza. Asistieron a la inauguración el señor obispo prior de las órdenes militares doctor Echevarria el gobernador civil el jefe provincial el teniente coronel en representación del gobernador militar la expensión provincial de sanidad y el alcalde de Ciudad Real tras la misa pontificial por la mañana por la tarde llegaron hasta la Cruz Roja donde realizaron la inauguración donde estaba la duquesa de la victoria ese título que consigue el general espartero por Isabel II la descendiente estaba en representación del delegado nacional de auxilio social y director general de beneficencia y el doctor Valero se procedió a la entronización del sagrado corazón y un discurso del secretario de la asamblea local pues agradeciendo eso y recordando esos 11 años de esfuerzo para la construcción del edificio imagen del sagrado corazón que podemos ver todavía en el edificio sin duda el edificio lo cual es interesante dentro de la ponencia está enmarcado en una parcela marcadamente triangular aprovechada al máximo sobre la plazuela de la Vera Cruz sin duda aquí vemos una foto de una ortofoto del año del año 56 vemos la distribución original del edificio un edificio de una sola planta con cubierta plana con un edificio principal y con un cerramiento exterior marcando cerrando la parcela en manera triangular pues que aprovechará la parcela al máximo así es como lo vemos actualmente hemos perdido ese cerramiento exterior por la reorganización del tráfico en el año 97 pero conservamos lo que es el edificio en sí vemos pues donde se emplazaría realmente según el proyecto original y aquí vemos pues una es un dibujo que he realizado en los últimos días pues simplemente con una inspección visual para que veamos cómo se distribuía el edificio entre la calle Nueva Arena Manuel Ibero en esa entrada desde Madrid pues con esa planta que veremos a continuación pues esas líneas redondeadas que hemos visto en la huella racionalista con esas esquinas en curva con una interesante escalera en caracol que veremos a continuación y sobre todo pues dos huecos que dan luminosidad al interior con dos patios de luces y con una distribución con una equipación pues que estaba equipado con servicio de quirófano sala de hospitalización con capacidad para 20 camas servicio de consultorio público para el tratamiento de ambulatorio servicio de guardia dirección y conserjería vemos el cerramiento exterior con el acceso y aquí tenemos una de las primeras fotos de las que se conserva desde la entrada de Madrid vemos ese edificio como se abre de menos a más desde el estrechamiento hacia esa forma marcadamente triangular donde vemos la cubierta plana esa pequeña rotonda que hacía y donde vemos por primera vez el edificio sin duda pues esta es otra imagen ya más reciente pero que marca todavía el edificio con ese cerramiento exterior con lo cual pues nos fijamos y son interesantes sus marquesinas esas ventanas con marquesinas que filtran la luz que son esa nueva arquitectura esos nuevos sistemas que se plantean pues ese control de luminosidad y ese punto kilométrico enmarcado dentro de la red de puestos de primeros auxilios de España sin duda pasaba la carretera nacional como todos saben pasaba por este punto y aquí vemos una foto del boletín del ayuntamiento en el año 91 todavía se conserva el cerramiento perimetral y vemos esa esquina redondeada que da carácter al edificio y que veremos como enmarca una escalera de caracol vemos ejemplos de sus espacios interiores como veremos en fotos actuales donde marca esa sencillez propia de la época y sin duda un edificio como vemos en la imagen ampliada un edificio pequeño modesto que incorpora nuevos sistemas constructivos incorpora una nueva visión de la arquitectura pero a escala del entorno a escala del entorno a escala de ese daimiel blanco como vemos a lo largo de la calle nueva sin superar en altura un edificio pues como digo pequeño modesto con líneas dinámicas con diseño siguiendo a la vanguardia arquitectónica de aquella época pero sobre todo lo importante a escala del entorno las fuentes de rayo de miel en el año 97 pues nos dan esa reordenación del tráfico con lo cual es necesario reordenar el tráfico por ese intenso tráfico que se produce en esta confluencia de calles a la entrada de la localidad y vemos pues como desapareció el cerramiento perimetral que daba esa sensación al edificio pues como hemos visto en la huella racionalista de maquinismo de máquina sin duda pues algunos escritos de los años 80 pues incluso dicen el edificio de la Cruz Roja local de de miel que parece un yate de lujo pues sin duda esas referencias al maquinismo aunque de manera inconsciente pues a todos nos parece una especie de barco una especie de yate estos trabajos de demolición pues que sacaron a la luz esos restos óseos propios de la ermita de la Veracruz en la que estaba enclavada como vemos en las distintas fotos y sin duda pues como marcaba el edificio el cerramiento marcaba esas líneas redondeadas que vemos en todas sus esquinas y en que algunas esquinas ha desaparecido no existe esa curva es porque realmente la englobaba el cerramiento sin duda pues este nuevo esta nueva imagen que nos ofrece el edificio es propia del año 97 con esta primera rotonda moderna en de y miel lo cual también es vino de estudio para futuros trabajos de investigación las rotondas en los últimos años y actualmente pues que disponemos actualmente de un edificio con el predominio de la línea curva objeto de de este estilo arquitectónico que fija la línea curva esa sencillez a escala del entorno como hemos visto en ese daimiel blanco pues en ese daimiel blanco que actualmente ya no pues que ya no vemos y ese aspecto de maquinismo de máquina que parece un barco un yate un navío en el que se ha hecho referencia en varias ocasiones sin duda pues ese predominio de la línea curva que por ejemplo en este caso que vemos aquí en la figura ya no existe esa línea curva pero es que realmente el cerramiento que lo englobaba partía de aquí con lo cual pues esa esquina la vemos descontextualizada ese paramento curvo que le da gran dinamismo realmente aquí parece que no hay una pared si realmente la pared está en curva como vemos esa sencillez de esa transición ese alero que realmente sirve para controlar lumínicamente pues dar cierta sombra a la fachada y ese dinamismo también se ve incluso en la primera piedra la primera piedra pues que tiene esas formas redondeadas esas formas que va de menos a más englobada en la propia esquina del edificio con lo cual denota pues ese un edificio modesto pero que realmente está diseñado pues a la a la a la vanguardia arquitectónica con una reja sencilla geométrica simplemente una u englobando las distintas barras una carpintería con las mallorquinas que podemos ver actualmente en los fijos superiores de las ventanas ese detalle en la carpintería exterior con ese vidrio rojo pues que es bastante curioso con este cartel de la cruz roja española que ya se nota que es claramente posterior y esa baldosa hidráulica tan característica en los edificios del siglo XX y que realmente pues es bastante curioso entrar porque da incluso una sensación de mareo cuando entras el patio interior de luces con lucernario las tenían tapadas porque era Halloween y bueno pues pues no pude hacer una foto decente y esas estancias sanitarias a las que hacen referencias y que se han reorganizado pues como vemos distintas estancias una carpintería sencilla techos altos un largo pasillo lateral en el que se engloba el lateral que vemos hacia el exterior donde pone primeros auxilios en el que da asistencia a distintas habitaciones y el acceso a un semisótano el semisótano que no que es parte de lo que sería todo el forjado sanitario nos marca estos nuevos sistemas constructivos en los que se emplea sin miedo las vigas metálicas uno forjado de revoltón más ancho el forjado sanitario para evitar el ascenso de humedades con lo cual vemos que realmente se están incorporando nuevos sistemas constructivos vemos al exterior ese pequeño semisótano incluso la evacuación de aguas que se recoge que realmente el racionalismo y las cubiertas planas y estos sistemas constructivos atrevidos tuvieron el inconveniente de por ser tan atrevidos pues sufren más patologías y digamos pues estas cubiertas planas pues como se ha hecho referencia también por parte de la organización en los últimos años también pues debido a eso sufrieron varias humedades y sin duda la parte más singular del edificio y que realmente a mí me llamó la atención es esa escalera en caracol que engloba la curva que hace el edificio en la esquina de la calle Manuel Ibero con la calle Arenas y que al interior recoge una escalera de caracol con dos bóvedas catalanas que con una con una reja bastante interesante en curva y que como vemos en su planta pues no es una escalera pequeña una escalera de acceso para instalaciones o para o para o para mantenimiento sino que es una escalera amplia con un paso bastante amplio y con lo cual demuestra pues que realmente la escalera está está realizada para usar el edificio en la parte de arriba con lo cual podemos hilar cabo cuando en el año 37 se organiza un refresco en la terraza del dispensario de la Cruz Roja invitando al ayuntamiento y al pueblo de Edeimiel para seguir financiando su construcción como vemos es interesante lo que esconde esa curva que engloba el logo de la Cruz Roja el símbolo de la Cruz Roja y esa cubierta plana pues con los dos lucernarios al exterior una cubierta plana accesible más que cubierta plana terraza realizada pues más o menos como las que se estaban realizando en aquella época en Edeimiel que también pues eran transitables servían para tender la ropa pues para poner distintos digamos que tenía su uso y ese alero en teja curva que no deja sigue teniendo esa huella del sitio donde se enmarca del entorno donde se enmarca esa teja curva tradicional de los tejados en la arquitectura en la arquitectura popular en Edeimiel sin duda sobre el proyecto original no tenemos ningún dato solo sabemos que el arquitecto es el señor de Cárdenas y el trabajo desinteresado de algunos maestros de obra el señor de Cárdenas nos traslada a una larga a una larga genealogía sobre sobre arquitectos de Cárdenas en los cuales se encuentra Ramón Cárdenas Padilla un periodista de la Habana exiliado a Madrid y con uno de sus hijos Manuel de Cárdenas Pastor que sería arquitecto de la Cruz Roja e Ignacio de Cárdenas Pastor que también sería arquitecto y llegaría a construir el edificio telefónica en Madrid su hijo el hijo de Manuel de Cárdenas Pastor Gonzalo de Cárdenas también sería también sería arquitecto y dedicaría parte de su trabajo también a la Cruz Roja su otro hijo Juan Manuel de Cárdenas también arquitecto aunque para nuestra investigación nos centraremos en Manuel y Gonzalo Manuel es titulado en 1900 y ejercería en León hasta que en 1920 se traslada a Madrid para ejercer como arquitecto de la Cruz Roja por su parte Gonzalo se titula en el año 29 con un monumento a Cervantes premiado por la Escuela de Arquitectura y es colaborador en los primeros años con su padre después de la guerra es director general de las regiones devastadas y viajó por toda España documentando la arquitectura tradicional sobre Manuel de Cárdenas quiero que vean algunas de las imágenes de su arquitectura como este museo en León con el predominio de la línea curva el dispensario central de la Cruz Roja que ya hemos visto y las obras que desarrolla a la vez que podría desarrollar el edificio de la Cruz Roja en Deymiel como la gran churrería riojana el casino en Deva o este edificio tan singular el Hotel Playa Miramar en el año 35 en el que colabora su hijo Gonzalo sin duda un edificio con cierto parecido al de la Cruz Roja de Milenia con esa línea curva ese aspecto de maquinismo que si nos vamos a su cubierta pues vemos un acceso a la cubierta calcado al que presenta el de la Cruz Roja en Deymiel y esa planta redondeada en esa esquina muy parecido al edificio de Deymiel por su parte Gonzalo que colaboraría con su padre durante estos años pues es interesante sus estudios sobre la arquitectura popular en toda España pues con este incluso pues con la cátedra Gonzalo de Cárdenas recoge sus dibujos en este libro en el que la portada es un dibujo tradicional es un dibujo de una casa tradicional en Manzanares con lo cual pues realmente Gonzalo y Manuel pues pasaban por estaban por aquí relacionados interesantes son los dibujos de Gonzalo de Cárdenas sobre la arquitectura vernácula en los cuales ya hemos visto que recoge parte de la arquitectura popular manchega y ya para terminar pues sin duda terminar antes decir que no podemos decir de manera fehaciente que salvo por las crónicas de la época del Lanza que el arquitecto es Gonzalo es Manuel y Gonzalo de Cárdenas con lo cual digo que nos hemos quedado en esa investigación a medias por no encontrar el proyecto original por encontrarse perdido pero con lo cual podemos ver que existen muchos nesos de unión entre estos dos arquitectos y el edificio daimileño sin duda como he dicho ya concluyendo el edificio ha sufrido desde su inauguración distintas épocas de decadencia de reforma de organización y una pérdida de espacios en función lógicamente de la historia reciente de la entidad local y del propio daimiel conserva pese a ello conserva buena parte de sus aspectos originales y un buen estado de conservación además está protegido por un grado ambiental dentro del plan de ordenación municipal conclusiones es el único ejemplo de la arquitectura racionalista en un daimiel de los años 30 en la que vemos en que los derrateros arquitectónicos iban por otros lares y sin duda la funcionalidad de la arquitectura tradicional y la funcionalidad de un racionalismo libre de ornato superficial nuevos materiales nuevos sistemas constructivos se dan la mano con criterios convergentes en un resultado final sencillo modesto y práctico además los 10 años de su construcción que marcan la construcción del edificio como testigo de la historia reciente de Daimiel en años convulsos y la paradoja sin duda de inaugurar un edificio racionalista en los primeros años del franquismo donde se dice que el estilo bueno se dice y se constata pues que era un edificio era un estilo monumentalista pero sin duda el franquismo no pudo romper del todo con el estilo arquitectónico con el estilo artístico anterior sin duda pues porque tampoco habría muchos recursos para realizar otra obra y sin duda ya concluyo pues aspectos interesantes que abordaría Miguel Fisag en su arquitectura orgánica como hemos visto antes con un Miguel Fisag que vio de construir el edificio con 20 años y que vemos sus mejores ejemplos en el mercado municipal o en el instituto laboral sin duda la asamblea local de la Cruz Roja en Daimiel en el centenario de su constitución debe felicitarse de tener en la actualidad el legado de una sede construida con gran esfuerzo con escasos recursos en años convulsos de nuestra historia pero a la vanguardia arquitectónica del momento muchísimas gracias aplausos aplausos gracias